Mi nombre es Barry Allen y soy el hombre con los hoyos argumentales más grandes en el mundo Queridos amigos, acabamos de tener el final de temporada para Flash Esta enorme y larga carrera que invertimos en contra de Zoom Finalmente llegó a su fin Y les voy a explicar más o menos cómo está la cosa Barry Allen fue lo suficientemente rápido para atrapar al hombre que asesinó a su madre Y ya se puede dedicar al 100% a ser un héroe Ya tiene su propio día, ya tiene su propio café, ya tiene su propia línea de juguetes Cada cosa que el sujeto toca se convierte en oro Pero llega el punto donde un nuevo velocista se aparece en la ciudad Su nombre es Zoom y decreta ser el velocista más rápido de todos los tiempos Y además busca quitarle la velocidad a Flash Lo cual es bastante extraño porque uno pensaría que en esta realidad no hay nadie más rápido que Flash Bueno, es exactamente eso Él viene de la Tierra 2 Por lo que esta temporada fue una pelea contra Zoom Y también una puerta que se abrió hacia nuevos mundos Queridos amigos, si no has visto toda la temporada, más te vale correr ahora mismo Bien, pues para empezar tengo que decirles que estaba bastante preocupado con lo que iban a hacer en esta temporada ¿Se acuerdan que en este escenario habíamos visto una Caitlyn Snow convertida en Killer Frost? Bueno, yo pensé que esta temporada se iba a enfocar más o menos en eso Al menos iba a formar parte Lo cual no quería ver Cisco y Caitlyn son grandes con pinches para Flash No quería que arruinaran eso tan rápido Y no lo hicieron La forma en que utilizaron Tierra 2 para diferentes motivos Básicamente nos están explicando el concepto del multiverso De una forma creíble y fácil de comprender Solo imagínense que tratan de meternos la misma información en programas como Arrow ¿Verdad que no combinaría tanto? También permiten la posibilidad de divertirnos un poco con nuestros personajes Por ejemplo, hay dos episodios donde vemos a Harrison Wells, Cisco y Barry viajar a la Tierra 2 Si había momentos donde Tierra 2, en lugar de parecer un universo alterno Parecía más un universo de caricatura Pero era divertido, te dejabas llevar Y era esa clase de episodios donde permiten experimentar con sus personajes Darme un enfoque más fresco a las caras que ya conocemos sin arruinarlas Lo único que creo que fue brillante fue hacer a Deadshot un policía Pero hay una cosa que pensé que fue terrible Y esa fue Killer Frost Miren, Daniel Panabreaker, creo que así se llama la actriz Hace un gran trabajo como una científica seria reservada pero aún así amigable y cariñosa No sé si es culpa del diálogo que le dieron Pero yo sé que hay un momento en esos episodios donde Killer Frost voltea la cámara y dice Lo que más me pareció cool de ella fue en los últimos episodios Cuando regresa el secuestro de Zoom Cuando empieza a ver a lo lejos y luego se asusta Yo me quedé pensando, diablos, quizás sigue trabajando con Zoom, quizás si la logró sucumbir Pero cuando nos enteramos que en realidad ella está dañada y ve a Zoom ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Eso! Quiero ver un regreso en la tercera temporada, vamos, no me decepcionen Viejos, mi amigo Cisco no hicieron nada malo con Cisco esta temporada Mantén el entrenamiento, tú tienes puras estrellitas borradas conmigo Saben, yo sé que las series de DC Comics vienen de la cadena CW Así que probablemente se van a poner novelosos Y obligatoriamente le tienen que dar un interés romántico al protagonista Si eres el protagonista, más les vale que te den un romance que rime con tu nombre Porque Barney Patty era amor de los buenos ¡Qué basura! ¿Cuál es el punto de tener que seguir el guión al 100% y ponerlo con Iris? No hay química, no hay romance Ok, pueden ser hermanos, pueden ser amigos Y que ellos se hayan quedado juntos Barney, más te vale que cuando se arregle todo lo que hiciste al último ¡Patty vuelva! Era amable, era graciosa, tenía convicciones claras Tenía su propia historia, era su propia persona En vez de ser solamente un interés romántico Y tenías que dejar ir a esa belleza, maldita sea Barney ¡Ey, ey, ey! ¿Paty quieres un Flash? Me refiero ¡Hay muchos disponibles! Y miren, aquí es donde vamos a hablar un poco más de todo lo que ocurrió en la temporada Flash y Arrow son transmitidas al mismo tiempo Durante los primeros 10, 9 episodios más o menos Constantemente me encontraba diciendo ¡Wow! Arrow está volviendo a renovarse y le está ganando a Flash Flash había sido la mejor serie de superhéroes del año pasado Y al principio aún se mantenía bien, no había gran baja de calidad Pero sí se podía sentir perdida en las tinieblas Y entonces yo mismo me preguntaba ¿Qué hace falta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se siente igual? Y me di cuenta que no era un algo, sino un alguien ¡Ah, Tom Cavanaugh como Harrison Wells! ¿Dónde estás? ¡Te necesitamos! ¡Haces falta y se nota! Y los escritores lo notaron porque inmediatamente lo regresaron Tal como debería de ser Escuche, Tom Cavanaugh como Harrison Wells Y el Barthorne o el Flash Reverso Él es una fuerza de la naturaleza y un gran actor Siempre este personaje y este actor tienen mucha presencia Desde que comenzó, Harry era muy distinto a Harrison Wells Si Harrison Wells era realmente un supervillano maestro También era amable, generoso, considerado Malvado, sí, pero buena onda Y Harry, que se supone que es el bueno Era un cretino, era groseo, era frío Con buenas intenciones Pero un desgraciado Una pared de frialdad que se va revirtiendo poco a poco Viejos ¡Jesse! Ey, no culpo a Harrison Wells Yo también quisiera rescatar eso Y a pesar de que hay un momento ahí donde incluso la llame a Jessie Quick Ya saben, Jessie Quick Me alegra que no siguieron la ruta de darle poderes Harrison al final está despidiéndose de todos Abrazando a todo el mundo A Cisco ya no le dice Ramon Soy mejor hombre de lo que fui cuando llegué Con todo lo que pasó al final Ojalá tengamos una nueva manera de obligar a Tom Cavanaugh De regresar a tomar el papel de Harrison Wells Porque amo a ese sujeto Que por cierto, el momento donde Barry regresa al pasado Para poder ser más rápido Y se topa con Neil Garthorn como Harrison Wells No me den esa clase de infartos, maldita sea Y saben, la cosa con Zoom es un poco complicada Hubo un momento antes de que se acabara la primera mitad de temporada Donde vi que muchas personas estaban diciendo Wow, Zoom es un gran villano Zoom es genial Zoom es perfecto Zoom, 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 Zoom Y yo no lo veía Tiene un diseño muy padre La voz es tenebrosa, sí Pero lo único que están haciendo episodio tras episodio Es presentar un nuevo meta humano de un universo diferente Y luego derrotarlos en ese episodio Es aditivo ver qué clase de nuevos personajes Y qué nuevos poderes van a presentar en el show Pero semana tras semana Una vez que el episodio se acababa No había nada de emoción en mí para ver el siguiente Se acababa el episodio Y ya, bueno, a ver qué pasa la próxima semana Cuando me acuerdo que muy bien En Narrow la temporada 2 O en Flash la temporada 1 Siempre nos dejaban con ganas de más De qué va a pasar ¿Quién es Harrison Wells? ¿Quién nos están contando? ¿Qué nos están ocultando? Había una historia de por medio más grande Pero en la primera mitad de temporada No nos estaban contando nada de Zoom Y el programa se convirtió en una aventura diferente En cada episodio Divertido, sí Al parecer tienen un gran presupuesto Han mejorado algunos cuantos de los efectos especiales Pero todo lo demás se queda bastante atrás Cuando Barry vuelve a hablar con el Speed Force Tiene una buena actitud En tiempos tan oscuros Es bueno Y resulta que todos los personajes Van a tener cara de Sí, Barry Yay Felicidad, felicidad ¿Hasta Cisco está en su contra? Los personajes se limitaban a hacer A lo que el episodio necesita Soy el único que notó Que el único rol de Joe En esta temporada Fue ser el padre Que te da palmadas Y se ríe Ojo, ojo Barry Wall Y ya aprenderás Muchachos Ya aprenderás Pero hablando de esto De lo episodico Y de los villanos Cada villano Era el villano de la semana Había villanos increíbles Que pudieron haber utilizado más O darles más seguimiento Había un tipo que duró Encerrado dos años Bajo tierra ¿Saben cuán horrendo es eso? ¿Saben lo que le puede hacer a tu cabeza? ¿O el niño viejo? Que siendo un joven de 17 años Consiguió superfuerzas Superpoderes Que genial, ¿verdad? Pero no En lugar de eso Se está poniendo cada vez más viejo ¡Aterrador! Y los eliminan en el mismo episodio No todos los villanos grandes Tienen que tener como razón El amor Pero por cada villano desperdiciado Tenemos al Zoom De la segunda mitad de temporada ¡Ey! Este no es Jay Garrick Es en realidad Hunter Solomon Un asesino loco Y les voy a decir esto Como parte de la conclusión final Mientras más llegamos a conocer a Zoom Más me agradaba Porque era un desgraciado loco Sí, tuvo la fase de Caitlyn Pero eso era parte Él quería matar a todo el mundo Quería satisfacción propia Ven, no se necesita amor Para ser villanos así La escena en el café Donde rompe como 10 cuellos En un segundo No fregues Este sujeto ¿Qué le pasa? O cuando de la nada Llega y mata al papá de Barry ¡Te odio! ¡Te odio! Tenemos un buen villano presente Felicidades Desde These Years Solamente que Y a esto quería llegar Flash temporada 2 No tiene nada De sentido Nada de lo que ocurre Tiene lógica Para ser una serie Que se está diciendo Muchas cosas científicas Y lidia con viajar En el tiempo Y velocidad Ni siquiera el show Lo entiende ¿Ei Over Thumb Nunca existió? ¿Cómo es que toda esta realidad Existe y no cambia el tiempo? ¿Acaso debido al hoyo Que abrieron Se convirtieron en una paradoja? El momento donde Tratan de atrapar a Zoom ¿Cómo rayos consiguieron Figuras de cartón De sus padres? Me refiero Son fotos de cuerpo completo De alta definición De personas de los 70 Que incluso están posando ¿Por qué rayos Barry le dio su velocidad? Se supone que ya Era más rápido que él Y no es como si Tuviera agarrado a Wally Flash pudo haberlo detenido En el momento ¿Cómo es que al final La derrota de Zoom Que por cierto Se sintió bien abrupta Y apurada ¿Cómo es posible Que en ese preciso momento Es que los dementores Salen y lo atrapan? No, no tiene sentido No tiene lógica Los escritores se quedaron atrapados Y encontraron la razón Más estúpida para salir Pero pregúntenme ¿Que si es entretenido? Oh, oh sí Sí lo es Ya no te cuestiono Solamente te disfruto Pero eso sí Ya no te tomo tan en serio Ah, por cierto Ya como últimas dos cosas Jay Garrick Es el hombre De la máscara de hierro Y supongo que Como tiene el nombre De Jay Garrick Es un universo Donde su mamá Nunca se casó Y por eso conservó El nombre de Garrick Porque nunca le llegó El Allen Y además Nunca tuvo a Barbie Como hijo Fuiste una pieza Pequeñísima De un misterio enorme Pero me caes bien Sé que te vamos a volver a ver Solamente que ese traje Otra inconsistencia más ¿De dónde rayos Sacaron ese traje? Si hubiera sido el traje Que Hunter Solomon Utilizó Ok, tiene sentido Nomás le quitó la ropa Pero un traje Completamente distinto ¿De dónde lo sacó? Y además ¿Por qué le queda tan grande Y lo hace parecer Como si no tuviera cuello? Que Dios mío Tuve una experiencia Bastante dulce Y amarga Con toda la temporada Dos de Flash Y también con el final Barry fue un gran Cabeza de huevo A través de toda esta Podía ser un héroe Pero prefería ser Un llorón nublado Y me gustó eso Porque es diferente No es la típica Ruta de lo heroico Es un gero Completamente distinto Barry es un Berrinchudo Egoísta Eso me hace pensar Mal hecho Barry Mal hecho A veces solamente Eres un cabeza dura Y toma mucho tiempo Aprender Y con lo que se le avecina En la tercera temporada Porque sí Es seguro Que vamos a ver esto No solamente Que adaptado Sin Batman Superman Y prácticamente todo Pero va a estar bueno Flash acaba De borrar La temporada Uno Y dos En esta temporada Tres Vamos a ver Lo que hubiera pasado Si la mamá de Barry Jamás hubiera muerto Querido amigo Ahora este turno Quiero que abajo En los comentarios Me digas Que opinaste De esta segunda temporada De Flash Y además Si pudiera ser Uno de los metohumanos Que vimos en esta temporada ¿A quién hubieras escogido? Como siempre Puedes encontrar Los links Para todas mis redes sociales Abajo en la descripción Y muchísimas gracias Por ver este video Y esperen Muchísimos más